¿Hace cuánto le está esto acá, así? Sí, hace mucho tiempo. ¿Usted vive por acá cerca, no? Sí, en esa lavadera está abajo. ¿Este puente sigue así desde hace cuánto tiempo más? No sé, calculo yo. Desde que le levantaron, ya está. Desde que le levantaron con la madera, con la madera, ya están. La gente lleva la madera, los tablones. Cuando están sueltos, llevan de noche. ¿Y algún accidente de alguien que se metió acá? Sí, sí, sí. En el medio del puente se rebalan con esas chapas que están por ahí levantadas. Sí, se rebalan. Y la gente ahí, pues, caen de la moto y se lastiman. Gente con criaturas, todas a veces caen acá. Y allá nosotros vemos todo y lo venimos a llevar, pues. Y acá pasan de todos los camiones. De todos pasan de acá. Y eso que tiembla en el puente es que era... Bien. Muchísimos. Bien. Gracias por ver el video.